reclamos para la caza de la zorra chía de conejo y chía del ratón tenemos cuatro modelos tres para de chía del conejo y uno de chía del ratón vamos a probar todos los reclamos para que vean ustedes el sonido que tienen el primero sería el reclamo de chía de conejo con este reclamo también se podría hacer la de fría hay que soplar haciendo vibrar la voz segundo también sería un reclamo de chía del conejo como veis como veis en los diferentes reclamos hay distintas tonalidades de sonido vamos a probar el otro reclamo este sería el AC-73 este se diferencia de los otros porque tiene más sonoridad se podría decir que es un largo alcance y este sería el reclamo de chía del ratón esto es todo muchas gracias desde caza de acuáticas punto com este es el reclamo de chía del ratón este es el reclamo de chía del atalado y es el reclamo de chía del ratón y es el reclamo de chía del ratón si hay un derecho alạn lo vamos a probar